bingo palé señores en la quinila real 06 54 felicidades a todos los agraciados a todos los que pudieron llegar ese palé bingo señores bingo palé en la lotería real felicidades y vamos a suscribir los señores vamos a suscribirse vamos a suscribirnos y a comenzar a ganar no lo pienses más suscríbete y comienza a ganar aquí en tu canal lo ter y loto bingo palé felicidades y muchas bendiciones